Se nos pide que encontremos a los menores, y los cofactores de la matriz 2 por 2 dada. La menor y, j es igual al determinante de la matriz formada por eliminando la fila y la columna j de la matriz original. Así, por ejemplo, el menor 1, 1 es igual al determinante de la matriz formada por la eliminación de la fila 1 y columna 1 de la matriz dada. Ahora, si eliminamos la fila 1 y columna 1 de la matriz dada, observe cómo tenemos un 1 por 1 matriz con una entrada de menos 1. Pero el menor de 1, 1 es igual al determinante de la matriz 1 por 1 con una entrada de menos 1. Siempre que tengamos una matriz 1 por 1, si tengo el determinante, es la entrada en sí. Y, por lo tanto, el determinante en la menor 1, 1 es igual a menos 1. Menor 1, 2 es igual al determinante de la matriz tras eliminar la fila 1 y la columna 2. Menor 1, 2 es igual al determinante de la matriz 1 por 1. Con una entrada de 2, que es igual al positivo 2. Menor 2, 1 es igual al determinante de la matriz formada después de eliminar la columna 1 de la fila 2. Menor 2, 1 es igual al determinante de la matriz 1 por 1 con una entrada de menos 6. Que es igual a menos 6. Menor 2, 2 es igual al determinante de la matriz formada después de eliminar la fila 2 y la columna 2. Menor 2, 2 es igual al determinante de la matriz 1 por 1 con una entrada de 5. Que es igual a 5. A propósito, no utilicé barras verticales para representar el determinante porque es un poco confuso. Si usamos barras verticales. Representar un determinante de una matriz 1 por 1 podrían estar confundidos. Con valor absoluto. Por ejemplo, para el determinante de una matriz 1 por 1 donde la entrada es menos 6, podríamos usar barras verticales como esta para representar el determinante de la matriz 1 por 1. Pero, de nuevo, esto podría confundirse con el valor absoluto de menos 6. Al referirse al determinante, el determinante de la matriz 1 por 1 con una entrada de menos 6 es menos 6. Pero, de nuevo, porque eso puede ser confuso, estoy usando diferentes notación para determinante. Y ahora vamos a encontrar el cofactores de la matriz. Cofactor a sub i, j a veces denominado solo c sub i, j es igual a menos un elevado al poder de i plus j. veces el menor correspondiente. Así que el cofactor de 1, 1 es igual a menos un elevado a la potencia de 1 más 1 veces menor 1, un que ya hemos encontrado. Y menos un elevado a la segunda potencia es más 1, dándonos más un veces menos 1. El cofactor de 1, 1 es igual a menos 1. El cofactor de 1, 2 es igual a menos un elevado a la potencia de 1 más 2 veces menor 1, 2. Que es igual a, bueno, el cubo de menos un es menos 1 y sabemos que el menor 1, 2 es 2. 1 por 2 es igual a menos 2. A continuación tenemos el cofactor 2, un que es igual a menos un elevado a la potencia de 2 más 1 veces menor 2, 1. De nuevo, tenemos el cubo de menos 1, que es menos 1 y sabemos que 2 menor, 1 es menos 6. 1 veces menos 6 es más 6. Y finalmente, el cofactor de 2, 2 es igual a menos un elevado a la potencia de 2 más 2 veces menor 2, 2. Que es igual a la cuarta potencia de menos 1, que es más 1 veces, menor 2, 2 es 5. 1 por 5 es 5. Antes de irnos, quiero mencionar, si echamos un vistazo a las potencias de menos 1, deberíamos ser capaces de reconocer, cuando el exponente es par, el resultado es más 1. Cuando el exponente es impar, el resultado es menos 1. Y a veces verás esto representado en forma de matriz como ver aquí a la izquierda en rojo. Donde si la suma de la fila y columna es par, el resultado es más para más 1. Y si la suma del arrobo en columna es impar, el resultado es menos 1 representado por lo negativo. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.